Música Fransó la palabra, ¿cómo se siente? Me siento feliz Enérgico Recargado Música y cómo se sintieron en esta clase qué tal su resistencia y quisiera saber si volverían claro que volvería pero pronto antes de que me enfríe porque ahorita estamos calientitas calientitas claro que sí me encantó fue súper divertida así que seguro que volvemos y tú también mañana ya estoy aquí ya sabes y 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